Música En esta segunda parte de nuestra visita al vivero Paramec ubicado en Villaliza, queremos mostrar uno de los atractivos principales de este lugar, que es el bonsai con los árboles en miniatura, a través de este reportaje de César Villana. Música Sin lugar a dudas, uno de los atractivos del vivero Paramec es la elaboración de los árboles en miniatura o bonsai, que es un arte que se originó en China hace unos 2000 años como objeto de culto a los monjes taoístas. Este trabajo consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado y el pinzado, mediante las cuales se modelan su forma para crear un estilo que recuerde una escena de la naturaleza. Es un atractivo del vivero y también para nosotros da una satisfacción trabajar en nuestro propio estilo, en este arte tan antiguo en el mundo. Hoy en día hay miles, miles, miles de escuelas, diferentes escuelas de este arte, de desarrollar y presentar bonsai. Y nosotros, esto yo puedo decir, tenemos un estilo propio y tenemos también la satisfacción que hay más de 50 variedades de árboles nativos. En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsai, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son las más resistentes al cultivo en maceta. Nosotros tenemos en total más de, vamos a decir, 3000, 3500 bonsai, pero en diferentes lugares en la quinta. Dos veces por año nosotros sacamos una parte y reformamos otra vez, trabajamos bien, recortamos bien, se trabaja como se debe trabajar con esta planta y después siempre hacemos esta exposición para que también el público puede disfrutarse con nosotros de nuestros lindos árboles de miniatura. Un bonsai no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo, dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá al mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si lo hacemos de forma incorrecta, probablemente la planta morirá. Una planta tiene su raíz, tiene su tallo, tiene su rama y tiene su hoja. Entonces con este se trabaja para desarrollar la miniaturización. Se trabaja con tijerita y con algunas herramientas especiales, con la raíz. Mira cómo se formó tan liviano esta red de raíces. Se trabaja con el tronco y se trabaja con las ramitas, se recorta. Y cuando hay hojas grandes también se trabaja con la hoja, con una tijerita un poco más pequeña. Entonces con todo este proceso se cambia el metabolismo de la planta. No come más tanto. Porque no hay más, tanto metro cuadrado de hojas, hay menos. Entonces la transpiración es menos, la necesidad de sustancia es menos. Y así paso a paso se achican también todos estos atributos. Y la planta se queda otra vez salvo y sano con este nuevo metabolismo. Este arte además de constituirse en uno de los atractivos del vivero, constituye una satisfacción personal y una terapia para la gente que lo trabaja, expresó Don Helmut Krieger. Entonces es una satisfacción. Se puede dar también una satisfacción para otros cuando se vende, cuando se prepara. Y siempre cuando uno trabaja se identifica con la planta. Hay gente que dicen que es la mejor terapia. No se necesita más psicoanalista cuando uno se dedica a trabajar y identificarse con estos árboles de miniatura.